Triste y pensativo Triste y pensativo En otros brazos encontraré Solo penas Como si fueran cadenas Me aflicionan sin clemencia Por lo ingrata que eres tú Música Y hoy que vuelvo y regreso a buscar lo que dejé No te tengo Tu amor en otros brazos encontraré Solo penas Como si fueran cadenas Me aflicionan sin clemencia Por lo ingrata que eres tú Música 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 Música